Música Barro de fe, barro de amor, vibrando santa melancolía Símbolo fiel del dolor que canta la raza mía Eres también del campo el amor, la dulce alegría Barro color del dolor que canta la raza mía En el triunfal hombro gentil de nuestra indita samaritana Luces tu garbo sutil saliendo de la fontana Igual te está la hierba de olor en los esponsales Barro color del dolor, hermano de los jacales Cantar o fiel, timbre racial, del zapoteca bronceado y fuerte Ya lleves agua o mezcal, le sirves hasta la muerte Y riegas tú la tierra sin flor de la sepultura Barro color del dolor, llorando tus amarguras Así como el alfarero crea con sus manos verdaderas obras de arte en barro negro El danzante ofrece a Dios y a sus santos patrones Su baile en un gesto de amor, fe y esperanza Y su danza eleva al cielo cual si fuese una alabanza Y así mostrar al mundo la verdadera esencia de su raza De la nación zapoteca de los valles centrales de Oaxaca Ofrecemos a ustedes la danza de la pluma de San Bartolo, Coyotepec De la pluma de San Bartolo, Coyotepec De la pluma de San Bartolo, Coyotepec Ari Atenza, Coyotepec De la pluma de San Bartolo, Coyotepec De la pluma de San Gastron Yab barrio de San Bartolo, Coyotepec De la pluma de San Bartolo, Coyotepec Select hopote y ab alley de San Bartolo, Coyotepec ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!